¡Suscríbete al canal! Y en Ibarra regresa al teatro con Novecento. Novecento trata la historia de un ser muy diferente, que no se parece a nada, muy marginal en un sentido, porque no está para nada de acuerdo con las reglas de la sociedad, ni del qué dirán, ni de nada. Él construye su universo. Tanto así es tan excepcional que es un personaje que nace y muere en un barco, que es un pianista que toca una música que a todos toca, pero que nadie entiende, y que mueve fibras simplemente por ser diferente, y que así como vive y como nace, así también muere. Es dueño de su destino, es dueño de sus decisiones, y en el pequeño momento en el que tiene la tentación de ser como todos los demás, se da cuenta que no puede serlo, se arrepiente y se regresa, digamos, a su barco. Luego de los exitosos que resultaron los proyectos como Sasha, Benny y Eric, posteriormente Timbiriche y en Teatro El Hombre de la Mancha, Novecento coloca sobre la duela Benny el artista y su sensibilidad. Y de desnudarme de todo, despojarme de toda esa gran bendición, pero al mismo tiempo de tanta parafernalia, por así decirlo, a un banquito de pianista, que es lo único que tengo en el escenario, es un gran reto para mí y es tremendamente emocionante. En una introspectiva que ofrece momentos de catarsis, Ibarra acepta el reto de envolver al público en el monólogo Novecento. Sin duda, el vulnerabilizarme como persona y como creativo es mi herramienta principal para tocar fibras. Lo que quieres de un artista, de un actor, de un cantante, de un pintor, de cualquier persona que hace arte, es que te mueva, que te vuelva a tocar las fibras que te hacen ser humano, lo imperfecto. Con información de Carla Ortega, La Blas Show. Hay que ir, porque él la verdad es que escoge muy bien sus proyectos y no todo el tiempo está activo como otros artistas. Oye, y yo creo que, fíjate, ahorita si nos vamos a los premios metros y recordamos, yo creo que uno de los momentos más significativos es cuando ya al final de las premiaciones, él da y entrega el premio a la mejor obra, que es Jesucristo Superestrella, y él platica, yo desde niño, obviamente crecí con los musicales por su madre, Julissa, por su padre, también Benny Barra, y justo Jesucristo Superestrella es una obra que Julissa pone por primera vez, bueno, no estoy segura si por primera vez en México, pero sí por primera vez, exactamente, a mí dicen que sí, en los escenarios latinoamericanos. Así que para Benny fue muy especial y verlo ahí también en los premios tan emocionado, ¿no? Oye, y aunque no es directamente del, pero es un gran amigo del que es Eric, también contó una historia súper bonita que dice que haciendo esta obra conoció a Andrea Legarreta y ve la pareja que son, que es una obra como que le ha dado muchas historias a sus actores, ¿no? Y es cierto, lo que me dicen, que esta adaptación, esta traducción actual es la original que la traducción la hace Julissa, así que siguen por ahí todos involucrados. ¡Gracias!